Si no te dieron visa, no te escaparás Ven, baila con nosotros, Sistema Solar Si no te vas a dar el banco, y no tienes na' Ven, baila con nosotros, Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Si pincha, date lo que quieras, libera, que espera fronteras, no hay Yo quiero a mis viejos, que estos se escuchen en Hawaii Autóctono, un foto a todo mi mono, colombiano, así lo hago a mi modo Me jodo del tono con todo, viajando pa' arriba Como el Apolo, que como, como el Apolo de, que como, como el Apolo de Polo a Polo Bienvenidos al concierto musical con el estéreo videomaster el preferido por todo el círculo social por eso, donde suena, el saqueo es... ¡Cortel, cortel, cortel, cortel! ¡Cortel! Bueno, bueno, ¿cómo es que dice? Sistema Solar, que vino Sistema Solar, que vino Sistema Solar, que vino Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar, que vino Sistema Solar Sistema Solar 1, 2, 3, 2, 1. Era gente de Sintema para que sepa. ¿Cómo que dice...? Sí no te dieron misa, no te escaparás. Padre dürdió serisés en la tierra. Ven, baila con nosotros, Sistema Solar, si va a cantar el banco y no tiene nadie, ven, baila con nosotros, Sistema Solar, Sistema Solar. Sistema Solar, Sistema Solar, Sistema Solar. Sistema Solar, Sistema Solar, Sistema Solar. Sistema Solar, Sistema Solar, Sistema Solar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!